Muy buenas a todos, aquí tenemos este man 19603 con caja, con caja, con caja, no he visto como lo descarga, vamos a ver, bueno, ya veis que es el lavable, eh, eh, que hay una manchacha metida, o que? Hola, rubia, coño, que bien se ve el poste, en fin, vamos a lo que vamos, vamos a poner, a ver, su espejito, vamos a arrancarlo, mira, por lo menos se le pone la aguja, ole, luces, ah, mira, también con las luces, este, mirate, también, mira, mira, un poquito, a ver, este, mirate, bien, bien, macho atrás, bien, luces, joder, está bastante bien, mira, capacidad tiene, tiene unos 40.000, no lo pone en la tienda, la potencia tampoco la pone, y no la podemos ver porque no me acuerdo de ponerlo de, lo del lock, pero está bastante bien, tiene para registrar la matricula, vale, que esto realmente tendría que salir el juego solo, cuando compre un vehículo, ponerlo y punto, no se le ensucian, no se le ensucian varias cosas, los cromados eso no se ensucia, los cristales tampoco, los espejos tampoco, depósitos eso tampoco, los neumáticos tampoco, los faros tampoco, los bombines eso, los calderines tampoco, en fin, no tiene errores, eso sí, eso sí lo he mirado en el lock, no, se van saliéndome del juego, no tiene errores, no sé qué potencia tendrá, no lo pone, ni yo tengo puesto el DC, yo que bien se ve la rubia de todos lados, coño, vamos a ver cómo descarga esto, la luna tampoco se ensucia, vamos a ver, pero está bien, el modelo está bastante bien, está curioso, mira de lado, para atrás descarga también, sí, mira, para el otro lado también descargará, pero está mal, está bastante bien, está curioso, está curioso, tiene mucho freno, se le doy suelto el gas y se clava casi, pero está curioso, este es de la página de LS Novinsky, ¿vale? no tiene errores, que es muy raro, ya están subiendo mods, no tienen errores, al final se van a enseñar hasta este, y nada más, os dejaré el enlace del vídeo de la web que yo visito, y ahí lo veréis la de Novinsky, ¿vale? un saludito, y hasta el siguiente, bye! ¡Gracias!